Hola compañeros y compañeras, yo soy Pedro Quesada, Nekulman. En estos momentos estoy siendo acusado por carabineros y la fiscalía por... me están acusando de haber tratado de quemar a un carabinero por medio de una bomba moloto. En los medios se han dicho que he sido yo concretamente y sin haber tenido ninguna prueba, sin que se presenten y sin yo conocer las pruebas. Esto claramente es probable que sea uno o más de los montajes que se han generado durante todo este tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!